Buen día, muchas gracias por su presencia. Traemos fondos para las instituciones de Rufino que nos habían quedado pendientes cuando estuvimos ya por diciembre y necesitábamos que no se enojaran con nosotros las instituciones, por lo tanto, las que habían quedado pendientes. En el caso de Lisano no puede estar porque estamos haciendo una recorrida por otro sector del departamento y estamos organizando reuniones porque mañana andaremos de recorrida con el ministro Galassi. Y realmente no nos dan los tiempos. Ven y Jerónimo, pasa por favor. Me acompaña el presidente del Consejo Deliberante, Jerónimo Solimano y las disculpas de Mariana Minguini y de Ciro que están de vacaciones. Bueno, los fondos que traemos son para continuar con las obras de la Comisaría Tercera de Rufino, la cual insuma un presupuesto aproximadamente de 88.000 pesos y vamos trayendo en distintas etapas de acuerdo a cómo van haciendo las obras. Tenemos que hacer toda la parte de desagües de la comisaría y la fachada del frente y el ingreso. Por lo tanto, vamos haciéndolo en distintas etapas. Bueno, la gente de la comisaría no ha venido, pero eran las arquitectas las que tenían que venir. Seguramente vendrán en un ratito. Bueno, voy a hacer la entrega. Del club atlético Jorge Newbery, al agente de la subcomisión de básquet y la subcomisión de fútbol, el cheque. Ahí te explica cuánto es para ustedes y cuánto es para la subcomisión de fútbol. Yo lo cheque para la camiseta que quieren ustedes. Exacto, para él. Lo que necesito es la firma acá. Es que ya lo sabe Hugo, presidente. Sí, vení, porque siempre sacan las fotos. Esto es para Newberry. No, muchas gracias a ustedes. Para el Club Esportivo Benú. Que va a tener la iluminación de toda su cancha. Vamos a estar con Lisandro. La noche que se prendan las luces. Ahí vamos a estar presentes. Así que bueno, para el Esportivo Benú. Muchísimas gracias. El chequecito. Muchas gracias, eh. Muchísimas gracias. Bueno, y quedaría pendiente lo de la comisaría, que no están presentes en las artes rectas. Pero vendrán en un ratito. A la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? Sí, sí. Acá a la izquierda. Pero bueno, por lo hacemos después, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, muchísimas gracias a los periodistas por estar presentes y por hacer difusión de estas actividades legislativas. Y por hacer difusión de estas actividades legislativas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!